Seguimos hablando de lo vial en la ciudad de General Roca y hubo dos incidentes que llamaron la atención esta mañana. El primero de ellos, un vuelco de un Fiat 1 conducido por un joven. Aunque aquí estamos viendo en este momento la imagen, bueno, ahora sí, este vuelco de este Fiat 1. En este caso sucedió alrededor de las 6 y media de la mañana cuando circulaba en sentido sur-norte por la calle Maipú, a pocos metros de la calle Evita, este conductor perdió el control del rodado y quedó tumbado en el medio de la calle. Y después esta camioneta, porque personal de bomberos, tuvo que restacar a este joven de 19 años que cayó en este desagüe. Ocurrió después de las 21.30. El conductor iba en esta Toyota Hilux por calle Limay que corre paralela al canal principal de Riego cuando se habría equivocado en su rumbo y en el medio de esa maniobra cayó de frente con su camioneta al desagüe. Afortunadamente, solo heridos leves en estos dos incidentes en General Roca.